Candy Candy en Traumas Post-Operatorios Chicos y chicas, antes de empezar, quiero que sepan que este es un fanfic Inventado, improvisado por mí, como la ven Para los que les gustan mucho mis historias, de corazón Tú ya saben lo que les espera, no sé ni qué me voy a inventar, pero aquí va Candy y Terry llevaban 10 años de casados Pero las cosas en la vida a veces no son como uno espera A veces las cosas se salen de control Uno cree que tiene el destino asegurado, está luchando para conseguir una vida plena Y todas las herramientas que uno considera para poder surgir, salir adelante, desempeñarse y desenvolverse En un mundo bastante competitivo Hacen que, bueno, la idea de plenitud Alcanzarla sea de verdad un verdadero reto Más sin embargo, esforzarse por las cosas de la vida nos trae beneficios Y este es el caso de Terrence Grant Grantchester y Candice White-Andre Candice White-Andre, una famosa enfermera Todos quieren mucho porque hace bastante muy bien su trabajo Y que decimos de Terrence Grantchester Un empresario multimillonario Dueño de las empresas C.A.M. Que no sé qué significan, pero Es una empresa que gana Bastante dinero Algunos dicen que es una bolsa De valores Otros dicen que son prestamistas Y otros dicen que Se desenvuelven muy bien en el campo tecnológico Y siempre están ambicionando el futuro con nuevas propuestas Quieren estar a la vanguardia La empresa de Terrence Grantchester Es exitosa, pero muchos no saben de qué se trata en sí Ven que se maneja tecnología Ven que es pionera en muchos aspectos Pero a nadie le queda concreto Tal vez el concepto de la misma empresa Es bastante complicado de descifrar para algunos No es como decir Mi empresa es de vendedor de helados No, esta empresa se desarrolla Más que todo en el campo tecnológico, social Y crítico, analítico Quiere compartir La divergencia tecnológica Y quiere aportar nuevos cambios Sistemáticos Incluso incorporando Nuevos códigos de programación A las estructuras básicas Y Elementales De la tecnología común Bueno, eso y muchos conceptos más Esta empresa es impresionante Si ustedes la vieran mejor De ellos se caerían para atrás Todo era color de rosas Miel sobre hojuelas Como dicen algunos Terrence Granchester Todos los días se iba a trabajar Cuando le daba la gana Le decía a su querida esposa Candice White Andry Claro Andry Hija de William Albert Andry Su padre adoptivo Su padre adoptivo siempre la llamaba Y le decía Candy Eres mucho más hermosa Eres mucho más linda cuando ríes Que cuando lloras Mi niña Recuerda que eres mi niña Y si necesitas dinero Yo te lo doy Porque yo tengo más que Terry Él no me ganará nunca ¿Cómo la ven? Los negocios de la familia Andry Claro Eran más exitosos Porque tenían más tiempo En cambio A Terry Granchester Le tocó empezar de cero Debido que él no quiso Tomar la fortuna Que le heredó su padre Como duque de Granchester Él simplemente Quiso empezar de cero Como un actor Empezó en el teatro Trabajando con Robert Hathaway Haciendo pequeños papeles Pero su influencia Y Su sagacidad Y su carácter Y no solo eso Su actuación Conmovía A millones de personas En todo el mundo Eso era bastante Impresionante Eso fue verdad Yo estuve ahí Yo asistí a esas funciones Fueron impresionantes Dios mío Bueno Todo estaba espectacular Perfecto Hermoso Maravilloso Ellos estaban Unidos Ellos eran Como mar Y arena Somos Como mar Y arena Nos necesitamos Y bueno Siempre Hacían el amor Porque Candice Andrie Ella no tenía Ninguna dificultad Ella era una mujer Perfecta Estrechita Y Fogosita Era una mujer Que sentía sus estímulos A carne viva A flor de piel No tenía ningún pretexto Él se le acercaba La tocaba Y ella manifestaba Sus sentimientos Y su razón Y su razón De ser Como un hombre Y una mujer Todos sus estímulos A flor de piel No tenía ninguna complicación Y bueno Era una mujer funcional En todos sus aspectos Y él también Como hombre Es más fácil Que conozcan A un hombre funcional Que a una mujer Y no pretendemos Ser groseros En decir esto Pero No cualquier mujer Conoce De su sexualidad Pero Candice Fuente André Era una experta En el arte Amatorio Ella Le tenía A Terry La comida Bien caliente Cuando él Llegaba a su casa Como La ven Esto era Impresionante Dios mío Le tenía Las dos comidas Le tenía La comida Servidita En el comedor Y le tenía La camita Le tenía Otra comida Más deliciosa Como La ven Terres Granchester Terres Vamos a jugar Baloncesto Vamos a jugar Deporte Vamos a ¿Quieres jugar Fútbol? No amigos míos No me inviten A nada Porque en mi casa Me espera Alguien muy especial A Terry Granchester A él prefería Estar con su mujer Que con sus amiguitos Porque ellos No le iban a dar Lo que ella le daba Dios mío Pero bueno Amigos míos Lo siento mucho Señoras y señores Me tengo que ir Hoy temprano Les encargo Que resuelvan El error 47 Del código De la estructura De La multimedia Por favor chicos No me vayan a decepcionar Mañana espero ver eso Y también espero ver Un diseño nuevo Quiero ver vectores nuevos Quiero ver Una tipografía Más acorde Quiero que Que la composición Este mejor elaborado ¿Oyeron? Porque eso es lo que Vamos a presentar Mañana como propuesta Así que no me van a quedar mal No señor Granchester Listo Ahí los dejo Él dejó A 47 empleados Algunos eran informáticos Otros eran Hackers Informáticos Pero Hackers de los buenos No de los malos No de los víboras venenosas A la víbora Víbora de la mar Que quieren Hacer cosas Que no son En las cuentas De los demás No Estos eran Verdadero Hackers Se preparaban Solamente Para estructurar Código de programación Para hacer funcional La programación De algunos softwares Listo Terry dejaba Sí, sí Iba para donde Su mujer Todo espectacular Se meñaba La melena Iba caminando Por la calle Ay Dios mío Ese hombre Tan hermoso Eh sí Amiga No te No Te enamores No te ilusiones Tanto con él Porque él 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 Es Terres Granges Ser un empresario Multimillonario Está muy enamorado De su mujer Y bueno Yo pues También ya le intenté Hacer mis Mis intentitos Pero él nunca Me pone cuidado Entonces Es mejor que No pierdas Tu tiempo Amiga Ay Pero es que Él está tan guapo ¿No? Pues sí Pero Él no es para ti Está bien Bueno Resulta que Terres Granchester Llegó a su casa Y encontró A su mujer Candice White André Acomodada En cuatro En la cama Él dijo Ahora sin avisar Qué bueno Ya no tengo que avisarle Ahora ya me espera Directamente Con la parte de atrás Levantada Para que yo Haga mi deber ¿Qué pasa Candy? Es que no Es que me está Doliendo el estómago Me está Doliendo Mucho En la parte Derecha Debajo Del Del hígado Dios mío Esta mañana Se me ha Amosigado Candy ¿Qué será Lo que tendrás ¿No? Toma agua ¿Quieres que te dé Una pasta Para el dolor? Puede De pronto Me ayuda Terran se fue A la farmacia Y le trajo Unas pastillas Señor doctor Deme una pastilla Que yo no sé Mi mujer Qué es lo que tiene Toma mi señor Tomate esta pasta Que yo tampoco sé Para qué sirve No señor Deme una Para el dolor Está bien Toma esta Para el dolor Está bien Me salga Con babosadas Bueno Terran se fue Para su casa Y le dio la pasta A Terran A Candy Digo A Candy ¿Cómo Con él? No Le dio la pastilla A Candy Ella se la tomó Muy a gusto Pero seguía retorciéndose En el dolor Y él no sabía Qué hacer Daba una vuelta Daba otra vuelta Y se acurrucaba Incluso se botaba Al piso Y prefirió dormirse En el piso Con una almohada Con el cuerpo Así Él dijo Pues así como está Ella apuesta Quisiera yo hacerle De todo Pero creo que La voy a lastimar Y además Le está doliendo mucho Me imagino Que ese síntoma Podría llegar a ser Como cuando Uno tiene ganas De ir al baño Esos retorcijones Impresionantes Imagínese Un dolor Ahí No sé Me dice Qué cosa rara El tiempo siguió pasando Y se hacían los tontos Tratando de apaciguar El dolor De alguna u otra manera Buscando cualquier excusa Y razón Para no ir al hospital Bueno Se pensaban Que eran muchas Muchas causas Terence llegó a pensar Que se trataba solamente De un problema psicológico Pero O que posiblemente Había alguna comida Que le estaba haciendo daño Prácticamente intoxicación Y demás Así que empezó a comer saludable Gastó todos sus ahorros Bueno Unos ahorros pequeños Que tenía Porque la empresa Tiene un capital muy grande Él tiene unos pequeñitos ahorros Que tenía destinado Para las vacaciones Unas vacaciones sencillas Porque él tampoco Iba a coger ese dinero Terri era una persona Muy organizada Pero había gastado Unos ahorros Que tenía Que eran para sus vacaciones Con ella Aunque si se le daba la gana Iba y cogía lo que tenía ahí Que eran millones Pero no Él era así De segmentivo Él segmentaba Sus ganancias Y tenía todo Muy organizado Así que cogió ese dinero Y empezó a gastarlo En ella Compraba frutas Verduras Vegetales Le daba mucha agua Y decía ¿Te arrancías a dar cuenta? ¿Te das cuenta Pequeña pecosa? Siempre te dije Candy Que tomarás Tres veces al día Agua Y tú solamente Te lo pasas tomando Bebidas gaseosas Pepsi, Coca-Cola Refrescos Y ahora te das cuenta Yo creo que es un exceso De sacarosa Yo creo que Debes estar sufriendo El azúcar En la sangre O algo Es curioso Lo que tienes Mucha grasa Tampoco te lo recomiendo Y empezó a darle Una alimentación Espectacular No cualquiera Puede comer bien A veces la gente Come Come mal Solamente por el hecho De que es más económico Comer bien Si Es un poquito Más costoso Pero ese es el precio De la buena salud El hábito Hacia el monje Así que Bueno Una buena alimentación Supondríamos que Apaciguaba El mal Terrence Granchester Hizo todo por ella Y el tiempo Bueno Disimuló nuevamente El dolor Otra noche Que llegó Terrence Cansado De trabajar Muy feliz Y muy duchilloso A hacer con su esposa Lo que quería hacer La semana pasada La encontró nuevamente Boca abajo Retorciéndose Del dolor Y con la excusa De que ahora Había vomitado Y que le dolía bastante Que sentía mareo Y que no aguantaba más Terrence No tuvo más Que ir al hospital En el hospital Hay una mafia enorme Así que Él entró de urgencias Inmediatamente Y le dijeron Señor Usted no venga aquí A pelear Porque hay Más de tres mil Personas Esperando cirugía Usted no venga aquí Creyéndose Que puede Que porque esto Y que lo otro Así que Bajaron a Terrence De la nube Pero operación De que Los exámenes Ya están Me revise señor Mire Lo que pasa es que Su mujer Está sufriendo Ya se hicieron Las radiografías Y todo Y ella está sufriendo De la vesícula La tiene muy inflamada Y eso es Delicadísimo Yo Esto es impresionante Y si eso Se llega a explotar Podría morir Porque el líquido Podría quemar Los otros órganos Podría quemar El riñón El intestino Delgado El grueso Podría derramarse Por todos los demás Órganos Y afectarlos De tal manera Entonces Delicado Es importante Operar Pero te va a tocar Esperar Tres meses Hasta que Las demás personas Que están aquí Esperando turno Esto y lo otro Terrence fue Para una Importante Para una Importante Digamos Una importante Clínica Bastante Vanguardista Pero Bueno A pesar de que Las personas Eran certificadas Pues no era lo mismo Que el estado Se hiciera cargo De la persona Por si algo Llegara a fallar Pero la desesperación Era más grande Y el dinero Lo puede todo Terrence dijo Bueno Yo no tengo Por qué mendigar Aquí ninguna Vaina Con este reguero Hay gente Que no tiene Carajo Aquí están Los del seguro Popular Que son gratuitos Yo me voy Para allí Que esto Yo cojo Y pago Y hasta luego Y hasta luego Mari Carmen Y ahí Hasta luego Yo te vi Y Kate Que no te vi Entonces Bueno Me voy Para el hospital Se fue Para una clínica Como les decía Muy sofisticada Y demás Eran unos cirujanos Expertos Hacían todo De manera particular Pero gente Muy reconocida Ya habían hecho Muchos casos De cirugías Quien mandó A Terry Por allá Lo mandó Una vecina Le dijo Terry Cuando yo era Joven A mí A mí Se me explotó La vesícula Y Casi me muero ¿Entendiste? Es mejor Que vayas Donde los hermanos Ferrera Ellos te hacen La operación Económica Y además Te garantizo Que son muy expertos En el área Bueno Señora Margarita Bueno Terry Te encargo Llévala Porque así No se te va a morir Y Terry Se estaba muy asustado Porque como Iba a perder A su pecosa No Dios mío Eso no No quería Que su mujer Se le fuera No quería Que tuviera Que enterrarlo Ahí Los gusanos Se le pudieran Comer a ella Las pecas Bueno Se la llevó Y la plata El dinero Manda Vamos a ser Franco Señor Terrence Vamos a hablar A plata Franca Mira La cuestión aquí Es meramente monetaria Aquí no tenemos Por lo mismo Que no es gratuito No tenemos Muchas personas Esperando La operación Te cuesta 32 mil pesos Mexicanos Ah Yo lo puedo pagar En dólares Está bien Como tú quieras Pero Eso es lo que cuesta Y Si tú quieres Pagas ya Y te la operamos Ya mismo Y te la entregamos Ya mismo Para que te la lleves Está bien Solo que Hay algo Que te tengo Que decir Porque ya La examinamos Hicimos exámenes Y demás Y El estado Ya está muy avanzado Muy avanzado Y está a punto De explotar Además Tenemos que hacer Tenemos que hacer Otras prácticas Y tenemos que hacer Una incisión Bastante grande Así que la recuperación De ella Va a ser más lenta ¿Y por qué no Utilizaron El nuevo método? Ese De los huequitos Y ya No No porque No se puede Tenemos que hacer eso Para limpiar bien La herida Y para hacer Una intervención Bien hecha Porque te digo Que la vida de ella Corre peligro Pues como tú quieras Dale pues Está bien Échenle cuchillo Eso Hagamos las cosas Rápido Señor No sea tan tosco Al hablar Sí pero Entiéndame Que estoy desesperado O sea Del coraje Que me da Pues sí Así son las cosas Lo que pasa Es que la gente Se alimenta muy mal Últimamente Señor Granchester La gente llega Y se pide Sus tacos de canastas Sus carnitas Sus garacitas Sus chicharroncitos Que mejor dicho Les fascina ir al McDonald's Y jarten y jarten Porquerías en la calle Y entonces No se dan cuenta Que le están haciendo Mal a su cuerpo Y la gente De verdad No entiende Y uno les dice Y hace videos Explícitos Incluso el príncipe De la colina Subió un video En su canal Diciendo que esto Y que lo otro Y la gente No le importa Ayer Ayer La señorita Cuca Allá en el McDonald's Comiendo porquerías Con ese payaso No Eso no es así Muchachos Y que me dicen De De Yuriko Yokinawa Jaja Como por decir Algún nombre Como la ven También Desobediente La muchacha Ayer comidos Unos tacos de canastas Y unos burritos Al pastor Y jarte jarte grasa Y que unos chicharroncitos Y demás Y fuera eso Un reguero de leche Y demás Bueno Eso Genera piedras allá Son bastantes piedras Que van tapando El conducto Entonces Eso genera el dolor Y entonces Hay muchos alimentos Por ejemplo Las grasas La leche El azúcar Sobre todo También es un influyente Muy grande El azúcar A ustedes Que les fascina Tomar Coca-Cola ¿No? Están idiotas Ustedes ¿No? Y jarte Y jarte Esa bebida negra Es el ixir Que cosa tan asquerosa Pero bueno Desobedientes Que son Y uno les dice Y así como Renrenran a cuajo Muy tieso Y muy majo No salgas Le grita mamá Pero el hijo de madre Hace un gesto Y arrecho se va ¿Cómo la ven? Bueno Está bien Señor Opéremela Y ya Sin más Y yo le prometo Que la alimentación Ahora va a ser Diferente Se lo prometo Y de vez en cuando También sacaremos Un espacio Para comer saludable Frutas Verduras Por ejemplo Un solo día Donde solo se coma bien Y otro día Pues normal Y tomando bastante agua Y dejando un poco Los azúcares Por el bien de nosotros Sí A veces es mejor Que lo hagan Por sus familias Y bueno También por ustedes mismos ¿No? Porque Hacen sufrir a terceros Ay Pues está bien Señor Cuando Necesita algo de mí Si usted quiere Quedarse aquí Mientras la operación Está muy bien Pero la operación Dura prácticamente Dos horas Pero ella no va a salir De aquí Sino hasta mañana Porque tenemos que Suministrarle Que suero Y tenemos que De pronto Si le falta sangre Que Estique lo otro Y Necesitamos supervisar Sus signos vitales Etcétera Etcétera Puedo ir un momentico A A mi empresa Para dejar encargado Alguien Y ya Ve Ve Pero Es importante Que estés aquí Para cualquier cosa Está bien Terce fue para su empresa Y Le encargo a George Eh George Sí Dígame Eh Grandchester Señorito Grandchester George Me hace su favor Le dices a todos Que 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 me Organicen aquí Las cuestiones Y que sigan Trabajando tal cual Y que el proyecto Lo recibo más bien En tres días Que no se preocupen Que Que lo hagan con calma Sí señorito Y Bueno Y muchísimas gracias Por darme la oportunidad Señor Grandchester No hay problema Albert Me encargó contigo Y Y has sido Una persona Puntual Sí Es que Es que Albert Pues está en África Y Pues me encargó contigo Y pues Sí No me expliques nada Hombre Yo lo sé Entonces Como si quisieras Que alguien más entendiera No 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 expliques nada George De la selva Y Terrence fue nuevamente A esperar a su amada Candy La operaron Y le contaron Que las cosas Habían salido bien Pero que ya estaba En un proceso de evaluación Le estaban poniendo suero Y demás Le estaban suministrando medicina Pero que todavía Había salido muy bien Entonces Terrence Esperó Esperó Hasta que se quedó Dormido Sentado En la silla De espera Y el día Dio la vuelta Al reloj Lo más aburridor Fue estar sentado En una silla Pensando en los huevos Del gallo No es lo mismo Que el día Se le pase A uno Haciendo algo productivo A que estar sentado En una silla Sin hacer nada O por lo menos Sin escuchar Ninguna historia Pero bueno Así fue Al día siguiente Le pasaron A Candy En una silla En una silla De ruedas Y él dijo Dios mío Justamente me libré De Susana Marlowe Y ahora me toca Con Candy En una silla de ruedas No No Eso no puede ser Es uno más de malas A veces Pero bueno Lo importante Es que tiene la salud No pasa nada Está bien No se puede mover mucho Señor No le de ciertas comidas Esto y lo otro Está bien Terence llevó a Candy En la silla de ruedas Muy despacio Y le pusieron En un taxi Porque Candy no había llevado La limosina ¿Cómo la ven? Porque él tenía Una limosina tremenda Pero la pusieron En un taxi ¿Para dónde es Que lo llevo Patrón? Llévenme para El Castillo Grandchester ¿Para Castillo Grandchester? Está bien Y lo llevó Son Doscientos pesos Mexicanos No pasa nada Le pagó en dólares Está bien Pero doscientos pesos Serán muchísimos Que lo que pasa Es que a veces Abusan los taxistas ¿Cómo la ven? Bueno Entonces Terence Grandchester Bajó a su novia Que le recordaba A Susana Marlow Pero Susana Marlow Había fallecido Ya todos Conocen la historia De Susana Marlow Solo que Esta muchacha Pues Tristemente Falleció Falleció La pierna Le estaba generando Complicaciones Y le dio Un paro cardíaco Así fue Entonces Terence Grand Grandchester Ingresó a su matacán Y la silla La dejó Con el taxista Y le encargó Haz el favor Y me le lleve la silla A tal persona Le voy a dar Quinientos pesos Solamente para que me lleve La silla Uy Han cargado Uy De verdad Si Se me he cobrado Doscientos Pero le voy a dar Solamente por llevarme La silla A quinientos No se preocupe Muchísimas gracias Señor No hay problema Señor Desde que usted No me saque La cruceta No hay problema Si señor Muchísimas gracias Terence Grandchester Ingresó con Candice Oye André Que estaba cojeando Ella le recordó A Terry La película De Terminator Cuando los robots Apenas se movían Porque pues La tecnología No está muy avanzada Y los efectos especiales Y ella parecía Un zombie Se movía Como un zombie De Terrorize Osnibogood Como los zombies De Michael Jackson Como la ven Eso parecía recién Évil Eso era impresionante Y bueno Acostó a su amada En la cama Le empezó a dar Buena comida Y la tenía ahí Acostadita Y ella veía Películas Dijo Te voy a poner Las mejores películas De chiste Y de comedia Mi Candy Para que seas feliz No, 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 no Terry ¿Por qué? Es que tú me haces Reír mucho Y esas películas Me hacen reír Y la verdad La verdad Me duele muchísimo La herida Y no Se me abre Ah, pero si tienes fuerza Para hacer ese sonido No, Terry No pongas películas De chiste Porque me da risa Y obviamente Me río Pero la herida Siento que se me abre Bueno, está bien Pecosita Entonces Te pondré Historias tristes Medio dramáticas Así como No, no Pon Como No sé Ponme historias Ponme 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 Pues La trampa Ponme Deuda saldada Quiero escuchar El retorno de Anthony O sea Quiero escuchar Esas historias Y me parecen Impresionantes Está bien Y le puso Las historias En YouTube Para que ella Escuchara Y fuera muy feliz Y bueno Le alimentaba Muy bien Y todo muy bien Terry Solamente iba al trabajo Dejaba sus órdenes Sus recados Y se iba Los días Empezaron a pasar Y Carlos Cranchester Tenía sus instintos De varón Eso era Impresionante Él no sabía Qué hacer Porque él Estaba empezando A recargarse Como Matrix Recarregado Él parecía Una pila Recién recargada Parecía Una pila Triple A Dios Mío Antes No fue Triple X Pero fue Triple A Entonces Él empezó A sentir Su deseo De hombre Y él No sabía Qué hacer Y le empezó A agarrar Un dolor En los testículos Impresionante Él se sobaba Testículo A ver Dios mío Me duele Y nada Y nada Nunca había estado Tanto tiempo Sin hacerlo Con su mujer Ya se había acostumbrado Él había dejado Todas las Conductas Juveniles De tocarse A sí mismo Y esas cosas Porque teniendo A su mujer Qué necesidad tenía De hacer otras cosas Además una mujer Funcional Porque no es lo mismo Tener una mujer A una mujer funcional Bueno Él empezó a sentir Un dolor Impresionante Ahora él Ahora soy yo El del dolor Primero empezó A sentir unos dolores En la parte izquierda Él no sabía Qué hacer Todavía no sabe Qué es Ja 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 Y bueno Unos dolores En los testículos Impresionantes Empezó a investigar Por internet Y habían muchas causas Él no sabía Qué causa considera Pero Parecía una plancha Él parecía una plancha Un calentador Él parecía Un termostato Él parecía Una bombilla Eso fue impresionante Eso fue impresionante Eso fue impresionante Entonces ¿Te arrascaron Cranchester? No podía más Con ese dolor Candy No te puedo tocar Porque te va a doler La herida Y si la pongo A hacerme Sexo Oral Tampoco Porque le voy a mover La cabeza Y entonces También le va a doler Y si utilizo Las manos de ella Para que ella Me haga el favor Si yo No puede moverse Dios mío Y ya habían pasado Dos semanas Y él estaba Que le endolían Esas bolitas Dios Mío Él estaba Como Matrix Recargado Y bueno Vamos a hacer Una cosa Pequeña Pecosa Él la bañó Y la acostó Pero Él la acostó De tal manera En la que Él se beneficiara Le puso la almohada Debajo Y dijo Bueno Con esta Me la hago Porque ahora sí La puso De tal manera En la que Él podía Ingresar En ella Solo que Le tocó Ingresar Muy despacio Candy Si te lastimo Me avisa Espera Espérate Ringo Tan rápido No Que me duele Déjame Y empezó A subirse En ella Y ella Estaba recién Operada Y obviamente Todavía le dolía Pero él Se le subió De a poquito Y dijo No te preocupes Que lo único Que te va a tocar Es mi miembro Y bueno Se acercó a ella Y empezó a ingresar De a poquito De a poquito Y de a poquito Sin tocarle a ella El cuerpo Y bueno Introdujo todo su carácter Y empezó a moverse Suavemente Para adelante Y para atrás Para adelante Y para atrás También acercó Su boca Y empezó A besarla Unos besos En la boca Y otros En la mejilla Él Pensaba Cuando hacía Sus movimientos Obviamente Sentía Las sensaciones Placenteras De ingresar En ella Pero también Sentía Que iba A abrirle La herida Así que Fue lo más Delicado Que pudo La situación Era bastante Delicada Y bueno Él empezó A moverse Hacia adelante Y hacia atrás Era un vaivén Eso era Impresionante Y cuando Ya se sintió Que Él se había Convertido En un volcán A punto De hacer Erupción Candy Se retiró Hacia atrás Rápidamente Y con sus manos Depositó El fruto De su amor ¿Cómo La ven? Y bueno El dolor Le quedó Un poco Porque son Las secuelas Eso no era Así nomás Eso tuvo Que soportar Dolores Todos esos Días Pero de a poquito Él iba Liberando El tanque Eso era Una cosa Muy llena Eso era Impresionante Tiene que Buscar Mejor dicho Y Candy Solamente Le prometía Candy Espérame Que yo me Alivie Y Te recompensaré Te haré El torbellino Y demás Sí yo sé Pero es que El momento Es ahora Es ahora Y bueno Ellos eran Muy felices Pero él Tenía que Buscar Los momentos Para Desematrixarse Estaba muy Recargado Y bueno Así fue Buscando De a poco Las formas Ella estaba Muy enfermita Pero él También estaba Enfermo De pasión Así que Por más Que ella Estuviera Enferma Él no Iba Permitir Que eso Que eso Perjudicar A sus Deseos Carnales Así que Él tenía Que echarle Mano A lo que Era suyo Si no Para que Estaban Juntos Jajaja Como La ven Con el Tiempo Fue Recuperándose Y Terrence Fue Haciendo Las Cosas Como Debía Hacer A la Justa Medida Hacer Hacer Gracias.